La competición es Argentina con Etel Sánchez, 25 años, tiene esta nadadora, una de las gemelas que van a participar después en el dúo. El tema de la rutina es ¿Por qué cantamos? Música de Juan Carlos Baglieto. 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 A la izquierda Mónica López, a la seleccionadora argentina. Música de Juan Carlos Baglieto. Etel Sánchez, que va a participar junto a su hermana también aquí en el dúo. Argentina que también viene de nadar esos panamericanos. Los panamericanos que se han disputado hace escasas semanas. Música de Juan Carlos Baglieto. Que va a tener también difícil colarse la final, está cara la final, son muchos solos. 12 de ellos se van a quedar fuera. De momento solo tres países han superado los 90 puntos. España, China, China y Ucrania no lo ha conseguido Japón. Que marcha cuarta en esta clasificación provisional. Cuando nos vamos acercando ya al final de la prueba. Música de Juan Carlos Baglieto. Música de Juan Carlos Baglieto. 78,241 para Etel Sánchez. Compresión artística ha apenado un poquito la nota de la Argentina. Música de Juan Carlos Baglieto. Música de Juan Carlos Baglieto. Música de Juan Carlos Baglieto.